Muchísimas buenas noticias para el teatro. Tenemos que celebrar, claro que sí, Nacho, la vuelta al teatro con disponibilidad del 100% en su ocupación porque es la primera vez desde que arrancó la pandemia que la vuelta al teatro, como les decía, es completa. Pensemos que primero arrancamos con espectáculos al aire libre, después con un aforo limitado y dentro de todo ese contexto podríamos decir también que estamos de festejo y así también el público y los empresarios teatrales que han vuelto a la carga con Vení al Teatro. Vení al Teatro es una propuesta que ya se venía realizando en la Ciudad de Buenos Aires desde 2016. Obviamente en el 2020 con el aislamiento y la pandemia la tuvieron que frenar porque estaba todo cerrado pero ahora se reactiva y además se reactiva en la semana en que vamos a llegar a la noche de los teatros, el próximo sábado 16 de octubre. Por esa razón Vení al Teatro nos da muchísimos descuentos que van del 50 al 90% en las entradas, más de 60 espectáculos, obras de teatro, musicales, dramas, comedias y claro, por eso vamos a hablar con uno de los número uno de la industria del teatro que sin duda es Carlos Rottenberg. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué sería ya? Buenas tardes casi en realidad. No oí, con él es... Buen día, buenas tardes. Acá estamos con Nacho Boanos, Antirrus y Fer Arena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué dicen? Buenos días, buenos días. Son las 12.08. Está muy bien. Todavía se banca el día. Carlos, repasábamos recién esta propuesta que claramente, bueno, es un aliciente para el público, incentiva por supuesto a que vayamos nuevamente al teatro y que además, bueno, nos ayuda económicamente, ¿no? Con estas propuestas entre el 50 y el 90% de descuento y a mí particularmente me llama la atención la cantidad de obras y de espectáculos que se han montado ya en la Ciudad de Buenos Aires porque estamos hablando de más de 60 y eso nos habla sin duda de una reactivación que si la trasladamos al año pasado era casi impensada. Sí, por supuesto. A ver, esta es una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios de Teatro y Música, ADET, que comenzó en el 2014 y salvo el año pasado, que no pudimos obviamente concretarla por la no actividad que estuvieron las artes escénicas, pero digo que en octubre, todos los meses de 2014, vimos la necesidad de hacer esta especie de comunión entre espectadoras y espectadores con los artistas, con autoras, con directores, justamente porque notamos que siempre hay una porción grande de público que a lo mejor durante el año siguió algún título en especial de la cartelera teatral, algún artista favorito, pero por un tema económico no llegó a las salas. Y de lo que se trata en definitiva es seguir y continuar el hábito de ir al teatro. Por lo tanto, en este año, desde ayer, martes 12 y hasta el próximo viernes, pasado mañana, en el horario de 10 a 18 de corrido, esas 8 horas que van desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estamos ofreciendo allí en el puesto de tickets Buenos Aires, en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco, un bono por el cual se abona solamente 100 pesos, y con ese bono de 100 pesos que se adquiere ahí, se puede concurrir a más de 70 espectáculos, obviamente dos bonos máximos por persona, para poder presenciar el título elegido con un descuento que va del 50 al 90% dependiendo de cada uno de los títulos. Carlos, te sirve para esa semana, ¿verdad? Porque tengo entendido que antes vos sacabas el bono y tenías que usarlo al mismo día. Ahora es para una semana, ¿cómo funciona eso? Es para esta semana, o sea, el público que se acercó ayer, el de hoy, el de mañana y el del viernes, puede adquirir el bono que le sirve para cualquier función hasta el domingo inclusive. Ah, perfecto. O sea, esta semana, del martes 12 al domingo 17, los 6 días de funciones, y la venta del bono que habilita eso se hace 4 días, desde el martes hasta el viernes. Por lo tanto, da mucho placer encontrarnos desde temprano, como se están viendo en las imágenes de ustedes, con esa cantidad de público que se acerca. Incluso hace un rato me contaban de una señora, ayer estuve personalmente allí en la atención al público, viendo la inauguración de esta campaña de este año, y una señora, por ejemplo, que ayer se acercó y se llevó sus dos entradas para un espectáculo, hoy volvió a buscar otras dos. El único requisito es no más de dos por día, presentando el DNI como para poder registrarlo. Carlos, imagino esta nueva luna de miel de la gente consumidora de teatro con el teatro en sí, ¿no? Imagino, tal vez, volver a disfrutar una obra, haberla visto ya antes y volver a verla ahora. Es como que uno se predispone mejor, ¿no? Va al teatro y quiero que me guste. No sé si se pone tanto en, bueno, voy a ver la última de Muscari, y ponerse a comparar con la anterior. Digo, me parece que la gente va a ir al teatro a reenamorarse de nuevo, a ir en buen romance con la gente. Y ¿sabes cómo te lo digo, Carlos? Como la gente que volvió a la cancha, en donde ha decidido, en términos generales, alentar al equipo, esté bien o esté mal. Es como decís, con una sola salvedad que agregaría, el COVID-19, este flagelo sanitario que atravesó distintos estamentos y distintas actividades de una manera u otra, en el caso de las artes escénicas totalmente y en el mundo, tiene, lo que vamos viendo es que hay, depende cómo nos pega cada uno, también tenemos las distintas reacciones. Tenemos, por un lado, los primeros días, me acuerdo, el año pasado, apenas se abrió, con solo un 30% de aforo máximo, podíamos decir que los que llegaron primero fueron los fanáticos del teatro. Aquellos que tenían demasiada necesidad, fanáticos, aquellos que cada vez que pueden, lo tienen como primera salida y primera elección. A medida que fueron transcurriendo, fundamentalmente transcurrió la vacunación, empezó a crecer el público mayor, que se volvió al teatro. Ese público al principio no iba, recién con las dosis de vacuna empezó a animarse. Hoy está mucho más masificado, porque hay muchos más miles de testigos que han comprobado, también artistas, que han comprobado que los protocolos que durante el 2020 se gestaron, puestos en la práctica desde noviembre pasado, salvo los dos meses de abril a junio, cuando irrumpió lo que se llamó la segunda ola, se volvió a cerrar la actividad, se va recobrando la confianza. Ahora, eso no quiere decir que no haya una porción de espectadores y espectadoras que va a tardar mucho en regresar. Insisto, yo hablo todos los días, desde que esto comenzó, al menos con cuatro comunidades, que son la de Madrid, teatrales, ¿no? La de Madrid, la de México, Nueva York y Londres. Y pasa en todos lados lo mismo. Mirá. Hay una porción de público que por ahora está guardada. Quiero decir con esto que no sabemos cuánto tiempo va a llevar recobrar la confianza del total. Y además, la confianza del público no la decidimos ni los empresarios, ni los artistas, ni siquiera un DNU del gobierno. Eso tiene que ver con cómo internalizamos la problemática de este flagelo. Por eso digo que vamos en una curva positiva porque cada vez hay más gente en los teatros, cada vez hay más títulos, cada vez hay más movimiento. Y esto que ustedes están mostrando, de la gente haciendo la fila desde las 6, 7 de la mañana para un puesto que abre a las 10 para ir al teatro, estamos haciendo una demostración clara. Ahora, pensemos que va a llevar meses también conquistar otra porción de público que tiene una posición totalmente diferente a esta. Pero me parece, como decís vos, Carlos, con la confianza y cuando ya en el mismo círculo vayan advirtiendo que algún amigo, amiga, novio, no fue al teatro y que otro fue al teatro y que el tío de otro fue al teatro, va a volver a aparecer la opción ir al teatro porque todo el mundo está yendo al teatro, por lo que significa que hay seguridades para ir al teatro. Porque se ha mostrado en la práctica lo que pasó, que justamente lo sanitario funcionó. Y venimos, hoy es miércoles, venimos del mejor fin de semana desde que la pandemia irrumpió, que fue el pasado con los feriados, y realmente con cifras de asistencia que a nosotros mismos nos sorprendieron. O sea, la curva de recuperación del público va más rápido de lo que nosotros, por lo sanitario y por lo económico, estimábamos que iba a pasar. Y crucemos los dedos que siga creciendo, Carlos. Por último, ¿existe algún concepto de teatro moderno? Digo, estoy tratando de pensar como el medio televisivo tiene las plataformas como de streaming y demás, Instagram, Snapchat, TikTok. ¿Hay alguna manifestación de teatro moderno? ¿Si el microteatro lo podemos llamar como expresión de teatro moderno? Desde los griegos para acá, teatro hay una sola manera de verlo, que es un hecho artesanal, vivo, que se produce en el mismo instante en comunión entre el público y el artista. Yo personalmente tiro la toalla y creo que teatro es eso. Todo lo demás son plataformas tecnológicas. Microteatro es teatro, porque en definitiva es teatro más corto en tiempo, pero no deja de ser un hecho escénico, artesanal y vivo. No creo que haya cambios en eso. Es lo que, por lo menos, yo estoy seguro que no voy a ver otro cambio. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y cruzamos los dedos, de verdad, porque el teatro se recupere con la curva la más rápido que se pueda. Chao, un abrazo, querido. Abrazo enorme, Carlos Rottenberg, muchísimas gracias, productor teatral. Bueno, el Godzilla. Él es tal cual. El Godzilla de los productores teatrales. Claudio. Señor. ¿En qué estamos? Bueno, estamos en la cocina. Gracias.